Seguro es que la llama manvisa continúa viva. La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana celebró el aniversario del reinicio de las guerras independencia este 24 de febrero. El diálogo entre los combatientes e historiadores destacados determinó los caminos de la nueva lucha, donde el uso de las ideas y la cultura se fraguan como la principal arma de la contemporaneidad. No nos engañemos. Muchas veces el 24 de febrero ha pasado como una fecha más y se le ha restado involuntariamente la importancia que tiene. Hoy retomamos el 24 de febrero porque hay situaciones amenazantes hacia Cuba, hacia nuestra ideología, nuestra política, nuestra cultura. El regreso a los acontecimientos fundacionales de la nación cubana junto a las nuevas batallas que hoy lo ocupan en el orden ideológico estuvieron entre las ideas principales. Cuando se raspara la piel de un autonomista, debajo había un anexionista, debajo había un oportunista, debajo había una persona que no quería la verdadera independencia. De igual forma, se fomentó al diálogo con las nuevas generaciones y la necesidad de alegarle los elementos que nos identifican y definen como cubanos. Para el sistema informativo de Radios Antispíritus fueron sus periodistas Roberto López Portal y Félix Rafael Suárez. Gracias por ver el video.